¡Suscríbete al canal! A lo mejor a alguno le parecerá extraño pero esta es la primera ley que va a reconocer derechos y obligaciones para las uniones entre parejas del mismo sexo. Pero no solo, también dentro de esta ley queda recogida la unión civil entre no solo homosexuales sino también heterosexuales que quieren regularizar su situación pero no quieren pasar por el altar, no quieren el matrimonio, no quieren casarse. Es la primera vez en Italia que hay algo así, hasta ahora no había habido ninguna ley que recogiera los derechos y las obligaciones de este tipo de uniones y es un gran paso adelante. Pero eso sí, como en todos los países que la ha habido, ha venido cargadito de polémica. Bueno, la ley se llama Ley Chiriná. Es una ley que presenta la senadora Mónica Chiriná, de ahí su nombre, por eso la conocen como Ley Chiriná. Y es una propuesta del Partido Democrático. Mónica Chiriná está dentro del Partido Democrático que es el mismo partido de Matteo Renzi, primer ministro de Italia. Antes incluso de que llegara la ley a presentarse en el Senado cuando se empezó a redactar y se empezó a hablar y se empezó a ver, a tantear los partidos, ya empezó toda la polémica, o sea, hace meses que lleva esta polémica en la calle. Cada uno opina una cosa, cada uno apoya a unos. Hay gente que está muy de acuerdo con la ley, hay gente que no está de acuerdo con la ley, hay gente que tiene ciertos puntos de la ley con los cuales no está de acuerdo. Así que ha sido muy difícil llegar a un consenso y de hecho desde la ley que se presentó hasta este pasado viernes han cambiado bastantes cosas importantes. E incluía la parte más polémica, que más polémica ha generado en absoluto, que era el tema de adopción de niños, a que se llama Step-Child Adoption. Para que lo entendáis, yo imaginaros que soy lesbiana, dos me quiero unir civilmente a mi novia, mi pareja. Yo soy madre de un niño o una niña, entonces soy madre biológica. Y yo quiero, lo que le decía en la ley, es que mi pareja puede adoptar a mi hijo biológico. Solo los hijos biológicos, no pueden ser hijos adoptados, tiene que ser mi hijo biológico, mi pareja la podía adoptar. Y también ha sido muy polémico el tema de incluir el compromiso de fidelidad, porque la gente más cercana a la iglesia, la ultraderecha, los conservadores, no querían que se pareciera tanto esta unidad civil a los matrimonios. De ahí ha venido todo un poco el asunto. Esto ha creado ríos de tintas en prensa, en gente, hablando del tema, opiniones diferentes, de todo un poco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que ha habido aquí? Es Italia, es un país de tradición y cultura católica. Aquí está la sede vaticana, está al lado de Roma, el lobby eclesiástico es muy, muy fuerte. Si ya generan los demás países también, introducir esta ley ha sido difícil, imaginaos aquí. Bien, entonces, Mónica Chirinat, cuando tiene su ley preparada, la lleva al Senado. La presenta en el Senado el 24-28 de enero. Y pensar, ¿cómo estaba ya la cosa? Que se presentan, el resto de senadores, del resto de partidos que forman el Senado en Italia, presentan 6.000 enmiendas, 6.000 peticiones a cambiar cosas o incluir cosas diferentes, 6.000 para una ley. Son muchísimas. Es prácticamente un bloqueo. ¿Qué problema hay aquí en cuanto al Senado y demás? Para ponernos en situación política. Ahora mismo gobierna el Partido Democrático, cuyo primer ministro es el que conocéis, Mateo Renzi. Entonces, esta ley viene del partido del gobierno. Presenta la ley del Senado, pero en el Senado no tiene mayoría, no tiene tanta fuerza y por eso llegan tantas enmiendas y hay la posibilidad de que se bloquee completamente esa ley y no vaya adelante. Una vez se aprueba en el Senado, esa ley tiene que pasar al Congreso de los Diputados, donde ya sí el Partido Democrático tiene mayoría y la va a poder sacar adelante con más facilidad. ¿En qué punto estamos ahora? Bien, la semana pasada, el viernes, se aprobó en el Senado la ley chilena, pero con varios cambios. Las partes más polémicas han desaparecido de la ley. Fijaos la fuerza que tienen en el Senado, toda la parte que estaba en contra de tanto la adopción de los hijos biológicos de la pareja como de la... el compromiso difere, o sea, el compromiso de fidelidad, que consideraron una cosa exclusiva de la Iglesia, del matrimonio eclesiástico. Como la gran preocupación de la derecha, de la extrema derecha, de los partidos más conservadores, más eclesiásticos, era que el matrimonio no se pareciera en nada, o lo menos posible, a las uniones civiles, de hecho tampoco han dejado de usar la palabra matrimonio, no son matrimonios, son uniones civiles. Pues hay ahora mismo una serie de diferencias entre unos y otros. Vamos a ver qué diferencias hay entre las uniones civiles y los matrimonios. Ahora mismo en las uniones civiles la pareja no podrá adoptar a los hijos biológicos de su pareja. En cambio, en los matrimonios, sí. En los matrimonios se está obligado, hasta el día de hoy, a usar, una vez que se han casado, a usar el apellido del hombre, del varón. Bueno, las uniones civiles no van a tener este problema. Las uniones civiles podrán disolverse después de tres meses. Los matrimonios, mucho más. En los matrimonios, de seis meses a un año, para poderlo disolver, para poderse divorciar. Las uniones civiles no tienen la obligatoriedad de la fidelidad. Los matrimonios, sí. Sabéis que los matrimonios, hay una de las leyes, es que si no viene consumado, se puede disolver ese matrimonio. Bueno, pues las uniones civiles no van a tener este problema, porque eso no importa, no viene recogido y da igual. Otra de las diferencias es que las uniones civiles no tienen que publicitar que se van a contraer esta unión civil. En cambio, los matrimonios sí que tienen que publicitarlo antes. Antes del día que efectivamente firman. O sea, el día que se hace efectivo. Así que en ese punto estamos. O sea, lo que sería la ley de matrimonios homosexuales, que no es correcto decirlo así, porque es la unión, es la ley de uniones civiles, pues va a salir adelante. De momento estamos esperando a que salga, pase por el congreso y se apruebe, para poderse poner en marcha. Así que sí que se van a poder unir las parejas homosexuales, que hasta ahora no lo podían hacer en Italia. A partir de cuando se apruebe la ley, sí lo van a poder hacer. Pero no os penséis que todo ha sido un camino de rosas, desde luego. De hecho, a día de hoy no hay ninguno que esté contento. O sea, ni por una parte los más conservadores, ni por otra parte los colectivos de homosexuales, lesbianas, transexuales. Pero tanto ha sido... quiero que entendáis cuánto polémico ha sido esto. Es que todos los días se hablaba algo de esto en los periódicos, en la prensa, en la televisión. Y luego, por ejemplo, ha habido muchísimas manifestaciones en la calle dando apoyo a unos o a otros. Por ejemplo, el 4 de febrero en el Family Day, que es un día como para honrar a la familia, ¿no? Entonces se sale a la calle. Bueno, se usó prácticamente este año para ir en contra de las uniones homosexuales, para ir en contra de la ley chilina. Porque al final es lo que le quedó a todo el mundo. O sea, que el Family Day había sido una manifestación contra la ley chilina. Y luego, días después, hubo flash moves en Milán, en Roma, manifestaciones en la calle, a favor de las uniones entre homosexuales. Así que todo ha girado un poco en torno a esto en los últimos meses. Ha sido una cosa muy importante. Dejarme vuestra opinión, decirme en vuestros países si ya hay esa ley de uniones civiles para parejas homosexuales o no. Y sobre todo, os pido por favor máximo respeto en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Un besito. ¡Chao! ¡Chao!